¿Lourdes Sánchez se la creyó y el chato Prada la mandó al frente? ¡Ya no es bailarina!. Últimamente, Lourdes Sánchez está Catrina. La mujer del chato Prada tiene aspiraciones a crecer en el bailando, pero no pareciera ser posible, pese a que se esfuerza por dejar atrás su imagen de bailarina. De hecho, el chato Prada la mandó al frente. Las últimas novedades eran que la revista Gente hizo la famosa tapa del bailando 2018. . Y hubo algunos excluidos. . Entre ellos, Lourdes Sánchez, la mujer del chato Prada. . Y su reacción fue muy dura al verse excluida de la popular publicación que todos los años pone en su portada la foto del bailando. . Y pese a no tener el lugar que a ella le gustaría, Lourdes intenta cambiar su perfil. . Me encanta que el VAR sea tan polémico antes de arrancar el programa. . De hecho, hoy tenemos una reunión con Marcelo para hablar del VAR. . . Bueno Ed, vamos a hablar del VAR y de otras cosas también, es un ítem más de la reunión, ja, ja, dijo en la Melchato Prada. . . Así mismo, reveló cómo se dirige a su mujer. . . Todo el tiempo me dice qué hacer con el VAR. . . . Yo le digo a Lourdes la periodista, porque ya no es más bailarina, sino que es periodista. . . Está todo el tiempo con el celular en la mano. . . . Es peor que Andrea Taboada, agregó. . . . Al escucharlo, Lourdes Sánchez exclamó, se cuida de mí. . 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